Atención mi gente de New Jersey, el primer party de DJ Adonis en Estados Unidos, en The Lobby, New Jersey. A ver Romofeo, ¿quién va a estar en la casa? ¿Quién? Adonis. Y ustedes saben, pasame la boca, la opinión es tuya. A ver Romofeo, escucha bachata vieja, reggaetón, dembow, salsa, todo lo que ustedes quieran. El party más exclusivo en The Lobby, DJ Adonis, primer party de Estados Unidos, y ustedes saben. Atención mi gente de New Jersey, el primer party de DJ Adonis en Estados Unidos, en The Lobby, New Jersey. A ver Romofeo, ¿quién va a estar en la casa? ¿Quién? Adonis. Y ustedes saben, pasame la boca, la opinión es tuya. A ver Romofeo, escucha bachata vieja, reggaetón, dembow, salsa, todo lo que ustedes quieran. El party más exclusivo en The Lobby, DJ Adonis, primer party de Estados Unidos, y ustedes saben. Atención mi gente de New Jersey, el primer party de DJ Adonis en Estados Unidos, en The Lobby, New Jersey. A ver Romofeo, ¿quién va a estar en la casa? ¿Quién? Adonis. Y ustedes saben, pasame la boca, la opinión es tuya. A ver Romofeo, escucha bachata vieja, reggaetón, dembow, salsa, todo lo que ustedes quieran. El party más exclusivo en The Lobby, DJ Adonis, primer party de Estados Unidos, y ustedes saben. ¿Quién va a estar en la casa? Amén. Gracias.